De la tierra de Luis Sánchez En el barrio de la Cruz un milagro sucedió En un jacal muy humilde nuestro Cristo apareció Es el señor del jacal de San Pablo Ixtepec Mucha gente lo visita y le tiene mucha fe Con la seña del fuetero su fiesta va a comenzar Esta es la fiesta de mayo para el señor del jacal Es un Cristo milagroso, es la joya del lugar Divino crucificado es el señor del jacal El señor del jacal de San Pablo Ixtepec Recorrido de la acera y flores para su altar Con sus calles adornadas que el convite va a pasar Por la noche la calenda es algo tradicional Bailando toda la noche la marmota siempre va Los fuegos artificiales eso no puede faltar Iluminando el cielo lo podemos disfrutar Los pueblos de alrededor alegran la feria anual En honor a nuestro Cristo es el señor del jacal Música 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 Al mediodía de lunes después de Pentecostés Le dedicamos su misa a Cristo que es el rey Si lo quieres adorar Si lo quieres adorar cerca lo podrás mirar Este lugar es sagrado descalzo debes pasar Para terminar su fiesta todos vamos a bailar El tradicional de Pache con la banda soledad Ya con la banda soledad Ya con esta me despido no me canso de cantar Que viva siempre mi Cristo es el señor del jacal Esta es la tradición de nuestro pueblo Puro gusto sanpableño ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete!